En relación a las recomendaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación respecto a un supuesto mal manejo de recursos del programa Prospera en la administración anterior, Marta González Castillo, directora administrativa de la Secretaría Estatal de Salud, negó que se vaya a tener que reintegrar 19 millones de pesos de ese presupuesto, pues dijo que fue en abril de este año cuando a través de una auditoría les dejaron una serie de recomendaciones sin que se haya tocado el tema de devolver dinero. La funcionaria señaló que si bien es cierto que parte de ese recurso fue utilizado para la compra de medicamentos, esto no quiere decir que se haya hecho un mal manejo del presupuesto marcado. Lo que ocurre es que acuérdese que nosotros entramos en una administración que ya estaba concluyendo. No voy a decir que los anteriores hicieron un hecho en su trabajo, yo lo que les puedo decir es que cuando nosotros llegamos, pues había unos recursos que no se habían implementado y al final del día la urgencia son los medicamentos en material de curación, es por eso que el recurso se utiliza para la compra de eso, que al final del día es lo más indispensable, lo más importante, sobre todo porque es medicamento de primer nivel de los centros de salud. No es que se haya usado mal. En ese sentido mencionó que hasta el momento únicamente se han realizado recomendaciones a la dependencia sin que esto conlleve un inminente reintegro presupuestal a la federación. Mira, en lo que es la federación nosotros no sabemos de que se vayan a perder los recursos, todavía estamos en espera, todavía tenemos la etapa para poder solventar, entonces estamos tratando de solventar en su mayoría, pero no hubo observaciones en cuanto a pesos, a reintegro de dinero. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión.